es el resultado final entonces aquí se ingresan dos vectores uno que se llama XN y otro que se llama HN voy a ingresar una secuencia de datos y voy a realizar la convolución aquí podemos ver que se grafica cada una de estas señales cada una de estas secuencias y cada una se convirtió en términos de X, XK esta primer señal se grafica sin tener ningún cambio sin tener ninguna modificación aquí se grafica 1, 2, 3, 1, 2, 3 a diferencia de la segunda señal que tiene una inversión y un corrimiento en el tiempo entonces aquí vemos que es 4, 5, 6 pero se graficó 6, 5, 4 y se hizo un desplazamiento, un corrimiento cada vez que yo presiono el botón convolución la segunda señal va teniendo un desplazamiento y en la última gráfica vemos el resultado de sobreponer una señal en la otra que es la convolución que es el resultado de la convolución de estas dos señales entonces ahorita muestro como hice esto primero yo creé dos variables estas dos variables lo que van a hacer es recibir estos datos es convertir estos datos resulta que este textbox solamente recibe datos de tipo string ya de tipo string y lo que hace esta variable es utilizar una función que cambia o convierte esos datos de tipo string en números entonces aquí le estoy diciendo obtenga estos datos que están aquí en esta interfaz obtenga estos datos que están en el txtx que es como se llama este textbox y de igual forma el txth que es como se llama este textbox entonces obtenga esos datos y conviértalos en números esos datos los voy a almacenar en un arreglo de números y luego digo que esta variable tamaño x es el tamaño de este arreglo de números y el tamaño de h le voy a llamar tam h que es esta variable luego yo implemento un ciclo if aquí lo que hago es cuando bandera es igual o igual a menos uno ejecuto en este código y esto es con el fin de que de que se ejecute una sola vez de que yo al ejecutar este programa todo este código se ejecute una sola vez entonces lo primero que se hace es invertir yo almaceno en una variable que se llama inversión h la inversión de esa señal ya de esa señal h yo utilizo esta función que se llama fliplr que lo que hace es invertir la matriz de izquierda a derecha y como mencioné anteriormente pues se invierte esa señal que se llama h luego yo creo una variable que se inicializa en 20 más adelante la voy a usar luego digo que x es x que es esta señal que es esta secuencia de números y también utilizo o implemento una matriz de ceros que tiene una fila y 40 columnas menos el tamaño de x menos el tamaño de x ¿cómo podemos ver esto aquí? ya pues podemos ver que hay que x tiene una fila y 40 columnas una fila esto es una perdón esto es una fila ya y tiene 40 columnas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 40 entonces una fila, 40 columnas menos el tamaño de x resulta que el tamaño de x es 1, 2, 3 son 3 datos por lo tanto esto se va a restar porque son estos 3 datos ya más adelante graficamos esto por lo tanto hay que restarle estos estos 3 datos que no van a ir aquí en esta en esta matriz de ceros en esta secuencia luego entonces yo digo que x es x es este x que obtuve acá ya y yo digo yo utilizo aquí también una función end esto lo que hace es indicar el último índice de la matriz entonces yo digo que end que es el último índice el último índice dijimos que era 40 que era este 40 ya y que le reste k que es este 20 más 1 entonces es 20 menos k más 1 40 menos 20 más 1 y que vaya de 1 en 1 que vaya de aquí que vaya de 1 en 1 y que vaya hasta 20 menos que vaya hasta 40 menos k que seguir hasta acá y lo mismo se hace con la señal que se llama h ya y todo esto lo almaceno en el h mayúscula entonces lo mismo va a ser con esto listo entonces yo le digo que hay un límite ya que el límite va a ir de menos k que es menos 20 hasta k menos 1 que va a ser 19 porque hasta 19 porque resulta que yo aquí tengo de menos 20 hasta 20 cierto pero yo tengo que tener en cuenta el 0 yo como tomo en cuenta el 0 entonces lo grafico hasta hasta el 19 ese límite va hasta el 19 yo creo aquí otras dos matrices dos matrices que de ceros que más adelante las voy a utilizar luego también utilizo una función subplot que lo que voy a hacer es dividir la figura en una cuadrícula ya de filas y columnas y también especifica la posición entonces ese es subplot el primer número de subplot es la fila entonces yo voy a decir que va a tener cuatro filas en este canva va a haber cuatro filas una dos tres y cuatro que va a haber una columna que sería toda esta columna y que la primera me la va a graficar en dos en la segunda posición esta es la primera posición y esta es la segunda posición luego utilizo una función que se llama steam esta función traza datos de secuencia discreta entonces estos datos ya dibujados aquí son posibles gracias a esta función steam entonces yo le estoy diciendo que el límite que tome el límite que va de menos 20 hasta hasta 19 de menos 20 hasta 19 que me grafique eso datos discretos aquí me lo grafique en circulitos y y que tome en cuenta este x que es esta matriz de x de los números que de la del arreglo que le pasamos y de la matriz de ceros y que la pinte de color rojo de la misma forma hago con la segunda señal y con la última señal que sería el resultado de la convolución luego implemento una o inicializo una variable que se llama corrimiento h este corrimiento h tiene la inversión en h que es esta inversión en h que tengo aquí en donde aplicamos la función flip lr y también este corrimiento en h va a tener una matriz de cero que también va de 1 a 40 menos el tamaño de h menos el tamaño de h que está acá arriba y cambio el valor de la bandera para poder salir de este ciclo para poder salir de esto entonces cambio el valor de la bandera y utilizo un assigning este assigning en este caso lo que hace es refrescar el valor de la variable lo que hace es ah bueno entonces esto ya tiene una nueva variable entonces le voy a dar ese nuevo valor a esa variable el assigning yo las variables que inicialicé y que estoy utilizando todas tienen un assigning este assigning es una función que asigna el valor a la variable específica en el workspace entonces aquí está el workspace ya en donde están todas las variables yo utilizo este assigning ya que estas variables van a estar cambiando ya entonces como yo voy a utilizar estas variables en otras instancias que para este caso es el botón cuando hago la convolución entonces necesito hacer utilizar implementar esta función el assigning entonces cada variable que yo inicialicé que yo estoy utilizando también tiene un assigning este assigning que contiene pues contiene el nombre del workspace ya que para este caso yo le puse base o base ya tienen el nombre de la variable tal cual como se llama en el workspace como yo la voy a poner en el workspace y tiene el valor de la variable que sería cuenta para este caso y cada una de las variables que utilizo lo hago de esta forma con el assigning bueno aquí ya termino este ciclo entonces ahorita adentro a otro que dice si contador es mayor a 0 y contador es menor a 40 menos el tamaño de h entonces ejecútenme este código entonces lo que va a hacer el contador es ir incrementando cada vez que yo le voy presionando el botón convolución si podemos ver aquí contador yo lo he presionado 27 veces ha hecho todo este código se ha ejecutado 27 veces entonces yo sigo presionando el botón de convolución y sigue incrementando el contador aquí entonces esto se hace gracias a este código que está aquí que dice entonces ahorita si voy a utilizar la variable ya que declaré acá arriba ya que tiene una matriz ya de una fila de 40 columnas y esta variable y esta matriz la voy a llenar con x que es este x que hablamos anteriormente y voy a hacerle un producto punto un producto punto con el corrimento en h que como vemos el corrimento en h ya tiene la inversión la inversión en h luego utilizo la otra variable que es barceros1 que también la inicial es acá arriba que también es una matriz de una fila y 40 columnas y yo le digo que es contador más el tamaño de h-1 y que ese es igual a una suma que lo que hace esta función es sumar los elementos de la matriz y le paso este barceros luego vuelvo a implementar la función subplot y la función steam pero con estas dos gráficas una vez realizado esto ya estos cambios cada vez que yo presiono el botón ya pues estas gráficas van a van a cambiar hasta que llegue el contador a menos 40 el contador sea menor a 40 menos el tamaño de h listo entonces solamente grafico estas estas dos gráficas h-k y la del resultado final de convolución porque son las que van a ir cambiando y al final digo que el corrimiento en h es igual al corrimiento y le digo que sea desde el final ya que sería 40 cuando yo no pongo nada en la mitad quiere decir que va de uno en uno entonces desde el final de uno en uno hasta el final menos uno ya el final sería este final en uno y que vaya de uno en uno hasta el final menos uno ya que sería 40 menos uno y hago un incremento en el contador y al final ya utilizo otra vez el assigning para refrescar el valor de estas variables porque ya tienen nuevos valores entonces cada vez que yo voy presionando el botón de convolución cada variable tiene nuevos valores ok hasta ahí va el código de convoluciones más largo hasta ahí la pregunta no la 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 Vorsa la la